Caémonos de susto Juntos querida Caémonos de susto Juntos Caémonos de susto Juntos querida Caémonos de susto Juntos querida Caémonos de susto Juntos Caémonos de susto Juntos querida No sabes cuán placentero puede ser escuchar esta canción por tercera vez sin reconocerla del todo, sin reconocerla del todo, sin reconocerla del todo No habrá remix que me logre avergonzar, ya sea da o sea tecno entre tú y yo Serán mejores que esto seguro Serán mejores que esto seguro Serán mejores que esto seguro Caguémonos de susto juntos querida Caguémonos de susto juntos Caguémonos de susto juntos querida No seré yo quien te pida Que te pongas a gritar Otros te han hecho No hay necesidad Ay, ay, ay No tengo cara para disimular el enche ojo que está creciendo en mi corazón Te ríes tanto al verme bailando Te ríes tanto al verme bailando Me encanta que te rías de mi No sé si No yo Música Música Música